Comenzamos un nuevo día de caza mediaverde Buscando codornices salvajes Y el día de hoy voy fantásticamente acompañado Con Pancho y con mi padre Vamos a ver si tenemos suerte Y logramos encontrar alguna de ellas ¿Vas para allí? Con un beso y me lleva a la luna Y me ofrece la droga que todo lo cura Independencia bendita Invisible cadena que me ata la vida Y en momentos oscuros Alcinta en la espalda ya estoy más seguro Vale Pancho venga ¡Gracias! Me la ha comido con patatas Pero es que si no le tiraba de cerca Ya no le podía tirar El tercero le tiraba por tirar Joder Hostia que se iba tocando Ha hecho una muestra aquí Lo que pasa es que te estaba esperando Pero no me ha dado tiempo a que llegaras Ya, ya Pero no le puedo tirar con las ramas Papá Pero acércate Hostia Hombre Pa' que Ya Pero es que me Me salen con las ramas Todo el rato que no le puedo tirar Ven Pancho ven Con carita de pena Ya sabes que haré todo lo que tú quieras Ojos de luna llena Miradas de fuego y mi cuerpo de espera Tú eres mi verso Pluma, papel y sentimiento La noche yo y tú la luna Tú la cerveza y yo la espuma Bien, Pancho, bien Está un falloño Vamos Se me ponen si me besan Rojita en las orejas Rojita en las orejas Se me ponen si me besan Rojita en las orejas Rojita en las orejas Se me ponen si me besan Las rojitas de azoreta Las rojitas de azoreta Ahí, Pancho, ahí. Ahí, 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 ahí. Si fallo esta ya... Hola, aquí, Pancho, aquí, aquí, aquí. Hola, aquí, 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 aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Pancho. Muy bien, damela. Vale, damela. Vale. Pero voy a llegar un poquito más para allí y vuelvo. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, Pancho! ¡Venga, busca más! ¡Busca más! ¡Vale, busca más! ¡Busca más! ¡Vale! ¡Venga!